El mundo que soplaba en especial Todo el amor que tenía en mi corazón Quiero sentir un sentimiento cuate otra vez Tú dime dónde estás Ese corazón que estás buscando viene para mí Todo el mundo combatida por la eternidad Nada más me pido solo para escuchar, respirar Sería feliz solo con esto y gracias a las manos Cuando estás durmiendo el tiempo nos hablará Tus maravillosos ojos dentro de mí Tus dulces labios descansarán sobre los míos Y será la realidad Y será la verdad Y será la verdad Y será la verdad Y será la verdad Todo el amor combatida por la eternidad Nada más me pido solo para escuchar, respirar Y será la verdad En el fervinito solo por esto y nada más Sobre el amor Ni será la verdad Nada más me pido solo para escuchar, respirar Ni será la verdad Ni será la verdad Y será la verdad Ni será la verdad Ni será la verdad Ni siquiera Ni será la verdad Nada más te pido solo para escucharte a respirar Seré feliz solo por esto y nada más Seré feliz solo por esto y nada más Y nada más, y nada más, y nada más Y nada más, y nada más, y nada más, y nada más